Música Allí estaban metiendo José Tiburcio, Cerizuela viene para Mazzoni, viene acompañando Alves Aquí está Alves, Alves, la chancha en el área, la chancha quiere, la chancha viene por la chancha Para el descuento, gol, gol De Independiente A los 20 segundos, la chancha Mazzoni pone el descuento Ahora, Independiente 1, River 2 En la salida nomás, de media vuelta, la pelota le pica al lado a Erigoitía Que reacciona tarde, como reaccionaron tarde prácticamente todos los defensores de la última línea de River Maroche, para entrarle el chancha, con su zurda, Gustavo López Viene Roche, que lo viene ganando la camisa de los oligol ¡Gol! 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 Independiente A los 8 minutos y medio, otra vez la chancha Javier, Gustavo Mazzoni Independiente 2 River 2 Allí viene el envío Lo tenían Masonia buscando la pelota Anticipa La toca sobre el costado Y Digoitia que va como último recurso Tratando de desviar con la pierna